Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y con llavos a mi amado buscaré, grandes son tus maravillas. Y al entrar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y con llavos a mi amado buscaré, grandes son tus maravillas. Y al estar en su presencia, gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Grande Jehová, digno de alabar. Grande Jehová, digno de alabar. Grande Jehová, digno de alabar. Tú eres el gran Jehová, grande es tu nombre. Tú eres el gran Jehová, grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Solo a ti la sabré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, oh, Adonai. Dios del universo, el Señor de la creación. Los cielos llaman tu gloria, los signos de adorar. Con toda tu maravilla, oh, Adonai. Los cielos llaman tu gloria, los signos de adorar. Con toda tu maravilla, oh, Adonai. Oh, Adonai, oh, Adonai. Oh, Adonai. Dios del universo, el Señor de la creación. Dios del universo, el Señor de la creación. Oh, Adonai. Oh, Adonai. Oh, Adonai.